La fusión de las plataformas digitales de televisión reducirá la competencia en ocho mercados, lo dice el informe técnico encargado por el gobierno. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones dice en su informe que la fusión de vía digital y canal satélite tendría el monopolio en la emisión de películas de estreno. También consolidaría el monopolio que ya tienen canal satélite digital y audiovisual sport en los derechos de emisión de partidos de fútbol de primera emisión. Al fusionarse las dos empresas que compiten por emitir estos partidos, dice la comisión, su fuerza ante los clubes será mayor. La fusión reforzaría además la posición dominante de Telefónica, principal accionista de vía digital, en el sector de acceso a redes de telecomunicaciones. La nueva plataforma también controlaría la prestación de servicios en la televisión de pago. El vicepresidente Rato no ha querido pronunciarse de momento sobre el informe, pero ha asegurado que el Consejo de Ministros lo tendrá en cuenta cuando tenga que decidir sobre la fusión entre vía digital y canal satélite.